¿Qué tal Coastal? ¿Cómo están? ¡Qué emoción volver a llegar a sus casas! Y sobre todo para algunos ya en vivo, presencial, ¡qué bendición! Me imagino que extrañaban el poder reunirse con personas. Y está bien, hemos estado en procesos de cuidado, pero ahora estamos ya poco a poco regresando a la normalidad. Vamos a tomar tiempo, tengan paciencia, pero Dios está haciendo algo en nuestras vidas. Estamos en una serie que se llama Caminando Juntos. Entonces, para ello vamos a preparar nuestro corazón para escuchar la voz de Dios. ¿Qué les parece si me acompañan cerrando sus ojos y oramos? Padre Celestial, estamos listos para escuchar tu voz, para que tú nos hables, nos enseñes, nos guíes y nos transformes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta ocasión estaremos hablando un poquito, o el subtítulo es, Ayudándonos unos a otros. Ayudándonos unos a otros. De hecho, repite ese título conmigo. Ayudándonos unos a otros. Otra vez. Ayudándonos unos a otros. Pero no se escucha, yo no los escucho. A ver, una vez más. Ayudándonos unos a otros. Ese es un término muy importante. Porque el término unos a otros es un término que en el Nuevo Testamento aparece más de 100 veces. De hecho, 58 veces es un mandato directo de parte de Dios a nosotros. De algo que tenemos que hacer. Por ejemplo, solo para darles algunos ejemplos. La Biblia nos dice que nos amemos unos a otros. Luego nos dice que nos honremos unos a otros. También nos dice que nos aceptemos unos a otros. Nos dice que nos sirvamos unos a otros. Que nos perdonemos unos a otros. Que nos sometamos unos a otros. Y hasta que nos exhortemos unos a otros. Y hay una infinidad de casos donde la Biblia nos ordena que el unos a otros debe de persistir en nuestra vida. Y a veces pensamos que cuando llegamos a Cristo ya la tengo hecho o es fácil, puedo hacerlo solo. Pero la Biblia no te da ese margen porque no es bueno que el hombre esté solo. Él anhela que tengamos esa relación el uno con el otro. Y de hecho, yo lo veo de esta manera. Unos a otros es básicamente un plano arquitectónico de la vida cristiana. Cuando tú vas a edificar una casa o un edificio, contratas a un arquitecto que te hace un croquis, un mapa, un plano, que te da las dimensiones de cada cuarto, la altura, el tipo de material que necesita para soportar el peso. Hacen todos los cálculos para que el proyecto final sea un proyecto perfecto. Fíjense que el Señor está perfeccionándonos. Dice que Él anhela perfeccionarnos hasta el día de su venida. Anhela que cada día seamos mejor porque Dios te ama como eres ahorita. Pero no anhela que te quedes como eres. Anhela transformarte. Y en esa transformación, cosas van sucediendo. Pero necesitamos el plano y el mapa de Dios que es en su palabra, pero se practica unos a otros. Repite eso otra vez conmigo. Unos a otros. Entonces, lo que va sucediendo es vamos empezando a crecer juntos. Esta es parte del crecimiento. No se crece por casualidad. Se crece porque uno vive la palabra. Por eso, cuando en Romanos nos empieza a decir, presenta tu cuerpo como sacrificio vivo. O sea, yo anhelo que tú participes en el plan que yo tengo para ti. Es lo que Dios está diciendo. Y eso, pudiéramos resumirlo en una sola palabra. Y es una palabra la cual Cristo practicó y vivió. Se llama disipulado. ¿Qué es disipulado? Disipulado es cuando una persona toma a otro y vierte su vida en él. Déjenme leerles unos pasajes para que podamos entender eso un poquito más. Efesios 5, versículos 1 y 2, nos dice así. Y miten a Dios en todo lo que hagan porque ustedes son hijos queridos. Vivan una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Cristo. Entonces, ahí nos marca ya lo que nosotros debemos hacer. Seguir el ejemplo de Cristo. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Si ustedes recuerdan, cuando Él llamó a los discípulos. De hecho, la primera vez que lo encontraron, estaban buscando porque habían escuchado que había un Mesías por ahí que había aparecido. Y lo encuentran unos discípulos y no sabían qué preguntarle. Y de pronto le preguntan, ¿Dónde vives, Señor? Y el Señor les responde, vengan y vean. O sea, quiero que ustedes vean cómo vivo. ¿Dónde vivo? ¿Cómo hablo? ¿Qué hago? Vengan. Y ya cuando se reúnen y Él les platica, ellos quedan maravillados con sus palabras, su sabiduría, su autoridad. Y de pronto termina esa noche diciéndoles a ellos, síganme. Porque el proceso de Dios es hacer discípulos. Él quería que vieran la vida de Jesús. ¿Cómo estaba en contacto con su Padre Celestial? Para que ellos pudieran tener ese mismo contacto con el Padre Celestial. Tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Él nos amó, se ofreció en sacrificio por nosotros como aroma agradable a Dios. Luego, Romanos capítulo 8, versículo 29, dice así. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Otra vez. El discipulado no es un salón de clase, como a veces pensamos. No es una estructura formal. Es una relación y la relación primero empieza en lo vertical. Cuando una relación con Dios se lleva a cabo. Porque hay gente que dice, yo no necesito de mis hermanos, yo no necesito de otros cristianos. Yo tengo una relación personal con Dios. Sí, pero la relación personal con Dios se manifiesta en una relación correcta y profunda en forma horizontal. Esa es la manera y el proceso de Dios. Cuando tú puedes tener una relación profunda con Dios, entonces hay una relación profunda con mis hermanos. De hecho, en Juan capítulo 1, Juan escribe de esta manera y lo hace en una forma tan sencilla. Dice, nosotros hemos compartido con ustedes, pero nuestro compartir con ustedes, capítulo 1, versículo 8. Dice, verdaderamente ha sido con el Padre y con su Hijo Jesucristo. A lo mejor ni sabías eso. Pero cuando tú compartes con otro creyente, lo que sucede es que estás compartiendo verdaderamente con Dios mismo. Por eso te recomienda, cuando se junten hermanos, dice el apóstol Pablo, hablen entre ustedes con salmos, himnos, cánticos, espirituales, en vez de compartirse los últimos chismes del momento. Compártense lo que Dios ha hecho en sus vidas, lo que están viendo en la vida de otro. Porque la relación vertical correcta se emana y se manifiesta en una relación horizontal correcta. Por eso Jesús dijo, el mandamiento más grande es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Dice, y a tu prójimo horizontal como a ti mismo. Entonces, disipulado básicamente es esto, invertir tu vida en la vida de otra persona. Los padres saben lo que estoy diciendo. Porque le toca a un padre invertir su vida en la vida de los hijos. ¿Cambió tu agenda? ¿Cambió tus deseos, tus anhelos? Todo cambiaron porque ahora es necesario invertir tu vida. Y el anhelo tuyo es que ellos sean mejor, logren más que tú. Entonces inviertes tu vida, eso es lo que Jesús hizo. Invertió su vida y de pronto les dice, ahora ustedes harán cosas mayores por cuanto yo voy al padre. Porque él invirtió su vida en ellos. Y eso es lo que tenemos que hacer en el disipulado. La pregunta sería, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos, lo hacemos, tres cosas que tenemos que hacer unos a otros. Es esto, lo primero, retarnos unos a otros. Retándonos vamos aprendiendo ese disipulado. De hecho, Proverbios 27, 17 dice así. Como el hierro se afila con el hierro, así un amigo se afila con otro amigo. Lo dice así porque un cuchillo, por ejemplo, con el tiempo va perdiendo el filo. De hecho, con el tiempo a lo mejor vas perdiendo el amor y la pasión que tenías por Dios. A lo mejor tú estás en esa condición. Hubo un momento donde tenías una pasión por Dios, pero el tiempo, las dificultades, los momentos, el ambiente te fue apagando, fue apagando ese fuego que había en ti. Entonces la Biblia dice, bueno, júntate con otro, unos a otros. Y el hierro, empieza a afilar el hierro. Ahora, no deja de ser navaja, no deja de ser cuchillo. Sigue siendo cuchillo. Pero ya no puede ser útil como lo era antes. Ya no tiene el mismo efecto que tenía antes. Y Dios dice, yo anhelo que tú tengas efecto como hijo de Dios ante la sociedad. Ellos necesitan ver a Dios manifestado. Y Dios anhela manifestarse a través de ti. Pero, ¿cómo lo vamos a lograr? Disipulado, ¿cómo? Ahora retándonos donde uno a otro empezamos a afilar para regresar al objetivo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. ¿Qué? ¿Retarlo a hacer qué? Rétalo a hacer cosas nuevas para su crecimiento. Reta a la persona para que pueda crecer más, que tome un paso más. No sé si han visto cuando están haciendo los ejercicios. De pronto están levantando las pesas, uno, dos y en el tercero no puedes. Y el otro gritando, puedes, tú puedes, tú puedes. Está retándolo porque sabe que tiene la fuerza para por lo menos lograr ese último paso. Y yo te reto hoy para que tú puedas tomar ese paso y hacerlo. Te reto a ir a asistir a uno de los grupos de vida, uno de los grupos de casa. Que te puedas unir con otro creyente para que se empiecen a afilar. Para que puedas servir en el propósito que Dios te ha diseñado. Porque a lo mejor esa pasión se ha apagado y Dios anhela que regrese a ti. Pero no va a regresar por casualidad. Te juntas con otro y empieza a surgir. Te reto por ejemplo a estudiar la Biblia a diario. Tomar un pasaje, a lo mejor un versículo. Y dialogarlo con alguien. Toma el tiempo, invítalo a un café. Toma en cinco minutos y dile, oye leí este pasaje. ¿Tú qué piensas? ¿Compartir con otros? ¿Cuántas veces has compartido tu fe? Porque hay mucha gente que es cristiano clandestino. No quiere ofender a nadie, por lo tanto no le dice a nadie. Y dice, yo espero que mi vida hable por mí. Bueno, hay mucha gente que no conoce de Dios y vive bonito. Eso no los hace hijo de Dios. Porque para ser un hijo de Dios la Biblia dice que hay que recibir y creer en el nombre de Jesucristo. Comparte con otros la vida de Jesús. Lo que Dios está haciendo en tu vida. Otra cosa que te recomiendo. Ven los sábados. A la oración en cada uno de nuestros campus. Aquí tenemos oración en los sábados en la mañana. Aprovecha un sábado al mes, o dos, o tres, o todos los sábados. Ve con la familia. Te reto a que tomes el paso y crezcas. Porque cuando nos retamos, estamos cumpliendo el discipulado. Te reto a servir en reuniones. No vengas nada más a sentarte. Ven y dile a alguien. Oye, quiero ser vivo. Quiero ser parte. Quiero saludar a gente que va entrando. Quiero ayudar a acomodar algo. Pónganme al servicio de la gente. Ese es un reto. Tú pudieras retar a la gente. Tú pudieras retarte a ti mismo a lograrlo. Dios anhela que tomemos esos pasos. También pudieras retarlo a no hacerlo incorrecto. Porque a veces nosotros, por errores propios de la vida, vamos caminando y de pronto nos caemos. De pronto quisimos hablar correctamente y de pronto no estamos hablando correctamente. Y nos damos cuenta. Reta a una persona a decir, no hables así. Trata de evitar hablar en forma negativa. Trata de evitar hablar de personas. O sea, rétalos para que ellos crezcan. Tú no solo eres discípulo. La Biblia te está llamando a disipular. Tú no solo eres, espero que lo hayas entendido. No solo eres discípulo de Jesús. Eres un disipulador de Jesús. Entonces reta a los demás a crecer. Mateo 15.11 dice, Lo que entra por la boca no es lo que contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de la boca. Eso le puedes decir a alguien que todavía no ha aprendido a hablar bien y es cristiano. Recuerda, no deja de ser navaja solo porque se le salió una mala palabra. Sigue siendo un hijo de Dios. Pero ahora el hierro tiene que empezar a pulirlo para que empiece a cumplir el plan y el propósito de Dios para su vida. Miren, disipulado es emocionante, pero requiere conversaciones fuertes. Hay ocasiones donde tiene que ser confrontacional. Requiere esa conversación que pueda transformar nuestra vida para saber lo que debo hacer y lo que no debo de hacer. Ese es retar. La segunda cosa que quiero que a ustedes anoten es, nosotros necesitamos animarnos unos a otros. Amados, hay tanto negativo ya en el mundo. Prende las noticias, te vas a dar cuenta que todo es negativo. El gobierno está mal. La economía está mal. Las vecindades están mal. La gente está mal. Todo está mal. Entonces, pues, y la Biblia te llama no a llamar las cosas malas, sino animarnos unos a otros. A que tú puedes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él dijo, no te dejará ni te desamparará. Está contigo. A pesar de que no se vea. Recuerden, están los tres hombres en el horno de fuego y ellos no ven al cuarto hombre. El enemigo lo ve. Pero ellos están confiados en el Dios que les dijo. Dice, yo no sé. A lo mejor no nos libra el Señor del fuego, pero aún así nosotros adoramos solo a Dios. Anímalos a que Dios va a estar con ellos. Y ahí va a estar en el mero momento, en el horno de fuego o en el foso de los leones. Ahí va a estar el ángel de Dios cuidándote. Anímalos. Primera de Tesalonicense 5.11 dice así. Así que anímense. Dile palabra conmigo. Anímense. A ver, fuerte. Anímense y edifíquense unos a otros. Eso es lo que Dios anhela de nosotros. Que nos animemos y nos edifiquemos. Porque anhela hacer cosas grandes en nuestra vida. Miren, animar no es lo mismo que halagar. Porque a veces tú dices, bueno, es que yo siempre lo estoy halagando. Bueno, halagar no es lo mismo. Halagar es algo que tú haces sin sinceridad. Es algo que tú haces por protocolo, por nada más por hacerlo, para que alguien se sienta bien. No tiene que ver con la sinceridad. A lo mejor eres sincero en el halago, pero no tiene que ver el halago con la sinceridad. Sin embargo, el animar tiene que ver con la sinceridad. Donde tú puedes decir, yo sé que te está yendo mal, pero veo que Dios está haciendo cosas en tu vida nuevas. Veo que Dios te va a levantar a un nivel mucho más grande. Veo que empiezas a animarle palabras que Dios dice. Declara las promesas de Dios sobre la vida de la persona. Y anímalo a crecer. Miren, la iglesia es donde celebramos la santidad. La santidad tiene que ver con el lugar donde tú habitas. No tiene que ver con la condición que tú eres. Tiene que ver con la condición de aquel en el cual tú estás en presencia de él. O sea, cuando yo estoy en presencia de Dios. Cuando Dios dice, sed santos como yo soy santo. Lo único que está diciendo es que tú eres pleno solo conmigo. Por eso Él dice, no te apartes de mí, acércate a mí, que yo me acercaré a ti. Él está anhelando. Entonces nosotros celebramos la santidad, no el ser santurrón. O sea, yo no necesito tener una cara amargada para decir, ah, mira, esa persona es santa. No necesito gritar aleluya. La santidad es saber que estoy en presencia de Dios. Lleva a la persona. Anímalo a que Dios está con él. Y te dirá, pues que yo no siento nada. Sí, dile, a lo mejor no sientes nada. Pero la Biblia me dice que donde estén dos o tres, ahí estoy yo en medio de ellos. Tú y yo somos dos. Quiere decir que Dios está aquí. ¿Crees que puede hacer algo? Llévalo, llévalo, anímalo y vas a ver cómo se va a levantar. Porque esa es parte del discipulado. Hebreos 10.24 dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Porque cuando tú animas a la persona, empieza a hacer buenas cosas. Pero noten, continúa diciendo esto. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros. Otra vez, unos a otros. Sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Pues no solo rétalo, anímalo. Anímalo a vivir la vida como Dios quiere. Quiero hacerte una pregunta. ¿A quién pudieras animar tú? ¿Pudieras pensar a lo mejor algún primo, algún vecino, a lo mejor tu hermano o hermana, tus padres o tus hijos? Que pudiera o necesita palabras de ánimo tuyos en este momento. Yo quiero que pienses en esa persona por un momento. Recuerden, yo no solo soy un discípulo. También soy un discipulador de Dios. Id y haced discípulos en todas las naciones. Y eso requiere el uno al otro. Piensa en eso. Y vamos a orar un segundito por esa persona. Ten su nombre en mente. No solo una persona, por ahorita. Y dice, Señor, yo te pido por, di su nombre, que tú me des las palabras para declarar tu reino sobre la vida de él o ella. En el nombre de Jesús. Ahora sí, la tercera cosa, para ir terminando. Responsabilizándonos unos a otros. Responsabilizándonos habla de rendición de cuentas. Fíjense que había un grupo que se llamaban los puritanos. Ellos se separaron de la iglesia de Inglaterra. Porque sentían que la iglesia de Inglaterra hizo las cosas, o sea, se separó de la iglesia romana, católica, pero continuó haciendo las mismas cosas que la otra iglesia hizo. Y los puritanos, los peregrinos, perdón, decían, nosotros necesitamos que se hagan las cosas como Dios anheló y como su palabra demanda de nosotros. Esos se empezaron a juntar. Empezaron a viajar también a otros continentes. Y ellos tenían algo que se llamaba el discurso santo. El discurso santo era básicamente igual, al mismo nivel que lectura de la palabra oración devocional diario. Ellos decían discurso santo significaba las palabras confrontacional que cada quien necesitaba para rendir cuentas de sus acciones. Ellos sentían que era parte vital de la vida. Era una manera para que ellos cuidaran la fe, para que no cayeran en lo mismo que estaban huyendo, huyendo de las cosas que no se hicieron bien. Y de pronto, si no tenían este discurso santo, podían volver a caer en lo mismo. Porque eso pasa. Hay gente que empieza con un fervor en Dios, pero de pronto cosas que empiezan a ver, escuchar, amigos que empiezan a tener, los empieza a alejar de Dios. Y el discurso santo era alguien en su vida que llegaba y decía, Fermín, así no es. La Biblia, esto es lo que pide de ti. Porque miren, La Biblia nos habla que hay un enemigo. Y yo estaba viendo algunas fotos y algunos videos de cómo los leones capturaban su presa. Y ellos esperan en una manera furtiva, escondida también, silenciosa, escondidos para que, por ejemplo, la gacela, son multitudes de gacela. Ellos no se lanzan a la multitud, esperan que uno se separe poquito. Y cuando se separa, inmediatamente atacan, rodeándolo para que no regrese a la multitud. Por eso tan importante es el estar unos con otros. Porque cuando el enemigo te agarra solo, la soledad es lo peor que puedes tener. Yo sé que nunca estás solo porque Dios está contigo, pero Dios anhela manifestarse a través de una relación, a través de aquel grupo de estudio bíblico, a través de los grupos alfa, a través del grupo inste, a través de un café con alguien, estudiando algún pasaje, anhela. Porque fíjense cómo dice Primera de Pedro 5.8, dice así, Cuídense de su gran enemigo, el diablo, que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Anda esperando que te separes poquito para poder atacar. Termino con esta historia. En la historia, Felipe II, padre de Alejandro Magno, continuó con Alejandro Magno. Tenían como parte de su estrategia militar, algo que le llamaban el falange de Macedonia. Lo que ellos hacían es aseguraban, ellos pedían que ningún soldado esté solo. Entonces, siempre que un soldado iba a pelear, otro soldado estaba en su espalda, cuidándole las espaldas para que no le ataquen por atrás. Querían asegurar que el soldado regresara vivo y victorioso de cualquier batalla a la cual iba. Mira, el anhelo de Dios es que tú regreses victorioso de todas las batallas que puedas tener en la vida. Pero necesitas esa persona que no solo te rete, te anime, pero te provoque a que rindes cuentas y nos necesitamos unos a otros. Quiero hacer una oración. Porque a lo mejor tú estás escuchando esto, pero nunca habías tenido una relación con el Señor. Y hoy quiere Dios empezar una relación contigo. Y todo lo que tienes que hacer es esto, una oración bien sencilla. Dile, Señor Jesús, quiero comenzar una relación contigo donde tú eres mi Señor, mi Salvador, y yo me someto a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esa oración, hoy tu vida va a cambiar. ¿Por qué no adoramos al Señor un momento? Antón tipo y conectado? 토po. ¿Por qué no adoramos al Señor? ¿Por qué no adoramos al Dios? en la momento. y laяж, y el Señor, amén. Gracias por ver el video.